Desde el municipio de Tipitapa, el Tecnológico Nacional, en conjunto con el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, realizó el lanzamiento del Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo, Augusto C. Sandino. Con una continuidad que tiene nuestro gobierno, así podemos decirlo, desde 2014 hasta la fecha, donde ya han egresado más de 170 mil productores en el campo, en sus diferentes expresiones que se han logrado llevar en cursos diversos, 77 se han desarrollado a lo largo de estos años. Eso quiere decir que hemos avanzado mucho, desde ver cómo fue 2014, la evolución que tiene hasta la fecha es grande, se ha logrado ver ese impacto en el campo, se ha logrado desarrollar en las familias, en las comunidades. Nos beneficia mucho porque desde el 2014 se ha estado trabajando esta restitución de derechos, porque es una restitución de derechos para los jóvenes en el campo, productores, y nosotros tenemos cantidad de personas que han sido graduadas en estas escuelas técnicas de campo. Para este año 2023, el Tecnológico Nacional tiene como meta atender a 41 mil 576 estudiantes en las carreras técnicas de técnico de campo, establecimiento y manejo de viveros, entre otras. La Universidad Nacional Agraria está plenamente integrada a este esfuerzo, como parte del esfuerzo incluso en fincas de la universidad tenemos sedes para el desarrollo del programa de educación técnica en el campo. Asimismo contribuimos en la capacitación de facilitadores que van a desarrollar actividades con nuestros protagonistas. Estamos 100% inmersos en este hermoso proyecto que tiene como meta seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros protagonistas para producir con más calidad y con más productividad en sus cultivos. Como Ministerio de Economía Familiar nosotros hemos tenido una certificación de más de 6 mil protagonistas. El año pasado, que fue el año de la agroindustrialización, nosotros tuvimos el acompañamiento de 2 mil 338 protagonistas. Vamos a continuar fortaleciendo también con nuestros técnicos que tenemos en el campo, esas capacidades productivas de nuestro pueblo a través de la educación técnica en el campo, a través de esos módulos productivos que ayudan al campesinado, a los productores y a los protagonistas a seguir elevando una producción de calidad y sobre todo tener los alimentos para la ciudad. Como Ministerio del Ambiente nosotros estamos trabajando de la mano para poder facilitar ese trabajo productivo, es un trabajo productivo que cada vez sea a favor del medio ambiente y en eso pues queremos felicitarlo, agradecerle su trabajo, estamos convencidos, ¿verdad?, de que la educación es básica en todos los niveles y principalmente en el campo donde está la producción y están los principales pilares de nuestra economía nacional. Las matrículas están abiertas al público desde este 8 de febrero en todos los centros tecnológicos y alcaldías del país. David Hernández, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.